Angélique Boyer regresó por la puerta grande a la televisión, ya que la telenovela que protagoniza, Amar a Muerte, es una de las más exitosas del momento, pero ahora generó polémica por una atrevida escena que protagonizó su personaje de Lucía Borges. En el capítulo del pasado miércoles 28 de noviembre, la actriz Angélique Boyer se despojó de sus prendas, mostrando su espalda al desnudo y su belleza al natural, hecho que impactó en Internet. El destape de Angélique Boyer, de 30 años de edad, se volvió tendencia en búsquedas de la red provocó que consiguiera varios titulares en medios de comunicación y a través de Twitter e Instagram, las imágenes se viralizaron consiguiendo miles de reproducciones y cientos de halagos. Angélique Boyer publicó una foto de la impactante escena, dejando claro lo feliz y agradecida que estaba con el proyecto de Amar a Muerte, donde comparte créditos con Alexis Ayala, Alejandro Nones, Bárbara López, Jessica Mas, Claudia Martín, entre otros. Los fieles admiradores de la telenovela, Amar a Muerte, destacaron el gran trabajo que hizo Angélique Boyer en tan sensuales escenas, ya que aunque eran eróticas estuvieron bien cuidadas, además recalcaron que están disfrutando al máximo la historia de Lucía y Jacobo, encarnado por Michelle Brown. Pero el público no fue el único que quedó con la boca abierta ante el semidesnudo de la protagonista de telenovelas, incluso su novio Sebastián Rulli compartió la escena en su perfil personal y en el vídeo se le escucha decir, llegué justo para ver a mi amorcito. Uy 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 uy. En esta nota, redes sociales Angélique Boyer Sebastián Rulli. Uy uy uy. En esta nota, redes sociales Agélique Boyer Sebastián Rulli.